Buenas noches, bienvenidos a este encuentro post-partido con la prensa, luego de esta victoria 4x2 sobre las estrellas orientales. Tenemos a Edwin Espinal, primera base del conjunto, pieza importante de esa victoria que conseguimos hoy. Recuerden que tenemos las preguntas habilitadas en el chat, pueden solicitar los turnos y de inmediatamente se les ceden para poder hacer sus preguntas. Edwin, voy a iniciar yo, cuéntame del partido de hoy, un batazo importante combinado siempre con tu buena defensa. Nada, tratando de dar lo mejor de mí, ya cuando el manager me dé la oportunidad, y pues mi mentalidad es cada vez que salgo ahí dar lo mejor de mí, dar el 100% y ayudar a este equipo a ganar. Tenemos, bueno, mientras, ah, tenemos a Rafael Padilla por acá que tiene una pregunta. Adelante, Rafael. Sí, buenas, Edwin. ¿Cómo estás? Rafael Padilla, de Pensi Deportes y Team Deportivo R.D. Luego de esta victoria, ¿cómo están los ánimos de los leones del escogido, verdad? Y háblanos de esa excelente defensa tuya. Nada, tú sabes que nosotros estamos bien unidos. Tenemos un grupo de veteranos, al igual que muchos muchachos jóvenes. Yo creo que mi energía, mi forma de juego y la forma de Wilkin Catillo, Jimmy Paredes, que en estos momentos se encuentra lesionado, y César Pueyo, esos veteranos que están por ahí, el Jumbo Día, podemos ayudar mucho el grupo que tenemos. Yo creo que nosotros vamos a seguir dando lo mejor de nosotros cada vez que nos den la oportunidad de estar en el terreno de juego, y vamos a defender esta camiseta con mucho honor y mucho orgullo. Como te dije, tenemos mucho material. Yo creo que hasta ahora el manager se está comportando muy bien, está tratando de darle mucha oportunidad a todo el mundo, y pues la mentalidad de cada uno de nosotros es aprovecharla cuando él nos dé la oportunidad de estar en la alineación ese día. Ya que mencionas al manager, ¿cómo es tu relación con él? Buena, buena. De Yao me conoce a mí desde que yo firmé un muchachito, porque todo mi año que estuve con los piratas, él estuvo ahí. Entonces, una buena relación. Hasta ahora todo lo que veo muy bien. Y como te dije, nosotros vamos a seguir dando el 100% cada vez que él nos dé la oportunidad. Y precisamente, Edwin, ¿cómo está el ánimo del equipo viendo esta temporada corta? ¿Se ha iniciado bien con estas victorias de los últimos dos días? Mencionas la oportunidad que le han dado a varios jugadores. Hoy vimos varios jugadores emergentes entrando en el partido. ¿Cómo está el ambiente en general en el clubhouse? Bueno, súper bien. Yo creo que esa es una de las primeras partes de nosotros que tenemos ahora mismo, de que el ánimo está muy bueno. Los muchachos están inspirados. Yo creo que debemos seguir ganando. Y yo creo que nosotros tenemos un buen equipo para primeramente clasificar a los play-offs y luego llegar a esa serie final y darle esa corona 17 a toda la fanática de los leones del escogido. Y yo creo que va a ser una corona muy especial ya con lo que está pasando esta pandemia. Y como le digo, nosotros vamos a seguir defendiendo esa camiseta y dando lo mejor de nosotros en el terreno de juego. Melvin Bejarán tiene una pregunta. Háblanos, Espinal, saludos para ti. Y háblanos del plan de ataque de ustedes contra Evan McLean en ese primer episodio que ofensivamente resultó la clave para la victoria del escogido. Bueno, como tú sabes, pues ya yo tengo varios años en la liga. He enfrentado a McLean muchos años y traté de decirle a los muchachos de que no fueran tan agresivos con él. Que algunos que no lo conocen, pues que vieran un poquito de picheo antes de ir a su inguial tan rápido y eso para que pudieran acomodarse. McLean es un picheo muy veterano de la liga y de los zurdos más productivos de la liga. Entonces yo creo que lo que nos ayudó a nosotros fue que los muchachos fueron con un poquito de paciencia hasta que pudieron conocerlo y le vieron mucho los picheos. No es un secreto para nadie de que McLean y Valdés son los dos zurdos que todo el mundo, pues, cuando van a pichar temo un poquito. Pero yo como veterano, y gracias a Dios he tenido éxito en contra de ellos, pues le dije eso a los muchachos y yo creo que por eso las cosas nos salieron de esa manera. Rafael Padilla tiene otra pregunta. Sí, Edwin, con respecto al protocolo, ¿te sientes seguro ya viendo lo que pasó con los tigres de Licea y los gigantes de Cibao? Tú sabes, es un poquito difícil para mí que juego primera base, ya que todo el que se envasa tiene que llegar ahí. Los training de nosotros y el staff de nosotros, lo que nos dijeron hoy es que yo sé que es un poquito incómodo usar la macarilla, pero cada vez que podamos que nos la pongamos aún estemos en el terreno de juego. Como te dije, es un poquito incómodo para mí porque todo el mundo cuando se envasa tiene que llegar ahí y yo trato de ponerme a cada vez que se envasa alguien. Es un poco incómodo estar con eso ahí, pero debemos de cuidarnos para que la liga continúe. Tú sabes que no es un secreto para nadie, que este es un pasatiempo, lo cual la República Dominicana lo necesita. Y pues nosotros vamos a tratar de seguir haciendo las cosas lo más bien posible para que la liga pueda continuar. Y lo mismo le suelto a los otros equipos, de que traten de llevar el protocolo lo más que puedan. Y así yo creo que las cosas van a salir mejor y nosotros vamos a seguir jugando pelota, porque de lo contrario, si las cosas siguen así, pues en cualquier momento yo sé que no van a parar. David Hernández, adelante. Saludos, Edwin. Saludos a todo el panel. Edwin, mi pregunta va relacionada a la pregunta anterior. ¿Cómo mantener el enfoque en juego a sabiendas de la situación que ocurrió con otros equipos para que ustedes se mantuvieran enfocados en el juego y dejaran atrás esa situación que ha estado ocurriendo en las últimas horas en la liga? Bueno, el staff de Los Leones, Los Training y nuestro gerente, aún estando en su casa, pues vive encima de nosotros, para que nosotros tratemos de estar llevando ese protocolo lo más posible, mejor que uno pueda. Como ustedes se fijan, no tienen un hotel a toditos juntos, donde debemos usar la mascarilla. Yo creo que eso es lo más importante, la mascarilla, donde tenemos que llevar y tener el distanciamiento de lo que ellos nos exigen. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos ha ayudado. Entonces, es un poquito difícil con los otros equipos, ya que están saliendo muchos muchachos positivos y de repente. Como te dije, lo que yo he solto es que traten de cuidarse y de poder llevar el protocolo que se les exige. Muchas gracias, Edwin. Gracias a los amigos periodistas que nos han acompañado en este encuentro.